bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place tenemos esta imagen esta ilustración de santiago camacho digo que santiago camacho porque tiene pelo y tiene barba y conduciendo manejando un mech pero de eso no vamos a hablar hoy vamos a hablar de cosas de génesis parte 2 porque bueno tenemos noticias una mala y una buena la mala es como decíamos en el vídeo pasado de las crónicas que se anunciaba un retraso se anunciaba un retraso y ahora lo han confirmado también dijimos hace mucho tiempo que quizás lo veíamos lo veríamos en verano y así es lo vamos a ver en verano pero tenemos una noticia buena también que es una nueva criatura vamos a ver los que nos cuenta estudio wilcar en este community crash sabemos que lo que quieres son noticias sobre génesis 2 así que no nos andemos con rodeos y vayamos directamente a ello hemos decidido retrasar nuestra fecha de lanzamiento final de este dlc hasta el 26 de mayo para pc xbox playstation y stadia en primer lugar acepte nuestras humildes disculpas estamos decepcionados y no tenemos ninguna duda todos esperando ansiosamente génesis 2 sentirán eso junto con nosotros como hemos compartido antes estudio wilcar pasó a trabajar de forma remota a principios del año pasado presentando algunas limitaciones particulares ser completamente virtual es bastante desafiante para varios equipos con cambio de un flujo de trabajo en la oficina además de las complicaciones de trabajar de forma remota un desafío ha sido descubrir cómo cerrar finalmente la saga arc desde una perspectiva narrativa cinematográfica y del final del juego es algo cercano a nuestros corazones que queremos honrar como el gran final este viaje que todos hemos hecho a través de arc survival evolve durante los últimos seis años es importante para nuestros jugadores y para nosotros y el tiempo extra marcará una gran diferencia en la calidad de génesis parte 2 cuando llegue a tus manos nos apasiona ofrecer algo verdaderamente especial y estamos seguros de que esta extensión nos permitirá vendrarte al final épico que te mereces y en esa nota nos gustaría presentarles el formidable void wyrm un nuevo domador poderoso y desafiante que se elevará por encima del arc con el lanzamiento de génesis 2 bueno vuelven a poner de nuevo en excusas el trabajo en remoto llevamos un año y medio con este tema de la pandemia de no poder reunirnos de no poder ir a cierto sitio de no sé qué la distancia de seguridad y tal yo creo que en un año y medio uno un poco como que se ha adaptado no creo yo que sea una excusa aparte ya tenemos un montón de herramientas unas buenas conexiones de fibra óptica la mayoría de los casos para poder trabajar muy bien en remoto con el metting con el zoom con el no sé qué con el skype con todos yo creo que eso no es una excusa ahora dice que quieren hacer que el final de art sea épico y bueno que tenga una buena perspectiva narrativa yo creo que sí por ahí sí puede pasar las cosas porque hemos visto aquí en el canal que hay muchas cosas en la historia que no encajan y bueno hemos hecho teoría hemos hecho de todo para poder encajarlo yo a veces me pregunto si ellos saben los huecos esos que hay en la historia y demás si lo saben tapar o fueron como haciéndolo poco a poco y bueno y ahora tienen que terminar el rompecabezas y no saben por dónde cogerlo a lo mejor es por eso entonces necesitan unos cuantos meses más para idear ese final y que quede lo más presentable posible eso es posible la verdad porque nosotros aquí en el canal no digo nosotros porque también vosotros los suscriptores habéis hecho teoría y habéis opinado de ciertas cosas que ocurren dentro de la historia que no sabemos cómo cogerla hemos intentado ordenar y tal y se supone que en este génesis parte 2 todos esos huecos todas esas dudas que hay se nos tienen que dejar claras para que ya nos metamos en art 2 entonces por ese lado puede ser que sí puede ser que sí que sea por la historia y bueno la presentación cinematográfica y todo eso yo creo que son no porque bueno han llegado ya a unos niveles tal por ejemplo con la última el último trailer de génesis parte 2 que fue épico o sea que no creo que quieran mejorar más en ese sentido bueno si mejoran mejor no pero no creo que vaya por ahí la historia creo que yo creo que va por el tema de cómo narrar esas notas no sé quién si la contará hna o quien la contará pero que encaje todo ya de una vez para dejarnos ahí abiertos a arc 2 ese es el gran tema creo yo antes de continuar voy a pedir disculpas por si me escucháis de forma diferente es que he cambiado de micrófono no sé si fue para bien o para mal lo cierto es que el otro ya estaba fundido me tenía que pegar muchísimo a él y bueno este otro aparentemente me da un poco más de soltura aunque creo que no se escucha igual al anterior bien continuamos continuamos y dice que internamente creemos que génesis parte 2 tiene dos cambios filosóficos significativos en comparación con génesis parte 1 estos cambios son el resultado directo de los comentarios de los jugadores 1 el mapa completo es abierto y habitable con zonas mínimas de no construcción que evitan perturbar el mundo y un entorno estéticamente agradable 2 las estructuras los elementos las criaturas se han diseñado para ayudar y mejorar el juego y la calidad de vida de todos nuestros jugadores y están diseñados para expandir el meta de formas significativas bueno esto era algo que habíamos hablado anteriormente que en génesis parte 1 parecía que era un mapa muy grande pero en realidad es un mapa bastante pequeño y encima nos tiene como confinados nos tiene como confinados en ciertos biomas quizás ellos sabían lo que se iba a venir y por eso decidieron confinarnos en esos biomas bueno lo cierto es que dentro de esos biomas aparte hay zonas que no se puede construir porque estaban reservadas a las misiones esto no va a ocurrir en génesis parte 2 tendremos el mapa completamente para nosotros y las misiones se van a realizar en zonas apartes en zonas apartes del mapa construible hemos visto ciertos comentarios y quizás esas misiones son dentro de la nave dentro de zonas que no pertenecen a los anillos esos de donde están los biomas sino que son las zonas de la nave muy probablemente sea ahí y es por eso se nos enseñaba esa nave amplia que como que era un bioma y tal pero en realidad puede ser que dentro de esos habitáculos que vemos aparte de los anillos sea allí donde se generen las misiones las misiones perdón y tengamos todo el mapa todos esos anillos para construir y vivir y hacer nuestra vida bueno vamos a hablar entonces del boy weaver que es creo que yo la estrella de este community crunch vamos a hablar entonces de esta nueva criatura antes de continuar te voy a pedir que te suscribas es importante para la comunidad para seguir creciendo como canal y bueno estamos a punto de llegar a esos 1500 suscriptores solo faltarías tú así que dale el botón de suscribirte y activa la campana para estar al tanto de todo lo que se publica aquí en riker place tenemos entonces al boy weaver el weaver del espacio el weaver del vacío vemos que es un weaver totalmente hecho como de de tec no sabemos si es que es metálico o es un robot o como es que va el tema aparentemente es como un robot no sabemos si pone huevos no sabemos si lo vamos a tener que montar tipo los mecs algo así no sabemos cómo va pero lo que vemos es que está hecho de tec enteramente puede volar y aparentemente se podrá domesticar y montar es una criatura muy poderosa dice estudio wilker y bueno lo vemos ahí como que está en un bioma lunar está en un bioma lunar qué quiere decir esto se podrá volar en génesis parte 1 con este weaver no lo sabemos pero lo más probable es que en génesis parte 2 haya alguna algún bioma así de tipo la luna también y bueno allí será donde habite este weaver nuevo aparentemente tenemos allá arriba a la derecha este weaver montado por un sobreviviente y bueno es un domesticable según pone aquí es un domesticable que más vemos bueno ahí lo vemos al sobreviviente como es acechado por uno de estos weaver metálico muy parecido a aquella imagen de escorche cuando le intentamos robar un huevo no ahí está como escondido para intentar robarle un huevo yo creo que habrá que robarle huevos o piezas o quien sabe pero lo cierto es que vamos a tener un weaver de metal para para este génesis parte 2 y que es una criatura muy poderosa muy probable que esta criatura tenga un ataque muy parecido al dragón de rayos de hecho se le parece pero quizás ese rayo no sea un rayón sí sino sea un ataque tipo el que tiene el rifle de tec no que lance ese plasma tec muy probable que sea así y si es así va a ser bueno va a ser una criatura muy interesante y bueno ya me gustaría a mí tener uno de estos y creo que a otra persona que tiene un canal de youtube también le gustaría ya que es un amante de estos animales así que lo que estamos en el hemisferio norte tendremos que esperarnos casi hasta verano para poder ver este nuevo dlc y esta nueva criatura aquellos que están en el hemisferio sur será casi hasta el invierno esta era la información que tenemos para comentar contigo para compartirlo para que estés al tanto de art y de otros juegos también a veces subimos el contenido diferente y nada darle me gusta al vídeo compartirlo y suscribirse es muy importante amigos suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós